Concholes Estos sonidos ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Punto caliente identificado! ¡El enemigo capturó el punto caliente! ¡Objetivo avistado! ¡Punto caliente controlado! ¡Estamos tomando control! ¡Punto caliente disputado! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Punto caliente encontrado! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Captura completada! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Perdimos! Punto caliente identificado. Punto caliente asegurado. Enemigo abatido. Aturdidor a la arma. Punto caliente identificado. El enemigo tiene el punto caliente. Nos quedamos atrás. Come plomo. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Vamos a la cabeza. Punto caliente disputado. Punto caliente medido. Punto caliente avanzada. RCXD hostil en tu zona. No está funcionando. Estamos detrás. Punto caliente encontrado. Un hostil abatido. El enemigo tiene el punto caliente. Lanzando aturdidora. Aturdidora lanzada. Avión espía enemigo aproximándose. Punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputado. Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?